Rizzo que cortaba esa pelota, igualmente le queda a Cabral, Cabral que va jugando por este lado con Alaniz, Alaniz que va jugando nuevamente con Cabral Cabral que le pide que se asome al jugador Alaniz, Alaniz que va retrocediendo en el campo, prefiere ir Cabral con Pereira, Pereira con Cabral, Cabral con Pereira Pereira que la va tocando ahora para Méndez, arranca Méndez con campo libre, Méndez que lo ve correr Alaniz, intentó filtrar esa pelota, corta García Igualmente le queda a Pereira, y se viene nuevamente el equipo de Racing por intermedio, Pereira, Pereira que va con Cabral, Cabral que pivoteaba, corta muy bien Ahora en el fondo Fonseca, Fonseca que la va tirando hacia adelante con Ferreira, Ferreira que la va jugando con Cerro, Cerro que la perdió, lo comieron de atrás Igualmente le queda a Fonseca que mete un pase, hermoso para Diego Hernández, arranca Hernández, Hernández que la baja muy bien, le juega el tuba, tuba Sosa Engancha para aquí, engancha para allá, el jugador Hernández, le pega Hernández ¡Gol! 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 ¡Golazo de Hernández, señores! Le dije del juego al tubo, tubos Sosa, se la motro, bailó sobre la pelota, agarró la pelota como si fuese un pincelé, y la cancha como si fuese un lience de Huyicó, una obra de arte al fútbol ¡Golazo de Hernández para Wanderer, Juana, Wanderer, suba cero, RANDEZ el gol! ¡Golazo! el de la joya que tiene el Montevideo Wander Diego Hernández justamente realmente es una gran jugada y un gran gol Nicolás Gentilio nada para hacer le pegó de muy buena manera después de que veíamos al equipo de Wander que ya había tenido algún intento donde Nicolás Gentilio tapó de manera extraordinaria en tres ocasiones la realidad es que esta no tenía mucho para ser el portero del equipo de Racing y bueno, hay que destacar el golazo que termina haciendo Diego Hernández para poner Racing 0, Montevideo Wander 1 Cambios no, no hubo variantes en ninguno de los dos equipos Raro en Racing sinceramente porque me parece que el primer tiempo no lo terminó de buena forma Exactamente, yo pensé que iba a venir un cambio capaz que en el lateral izquierdo ya que tuvo bastante problemas Diego Sosa o en la mitad de la cancha que estaba pasando desapercibida pero sin cambios en el equipo de Gustavo Fermani aquí hay tiro libre que va a tener que hacer el lengo de Racing lo levanta Verón Lupi el centro que viene buscando a Mauriño ya están muy bien en el fondo igualmente aparece el argentino como una moto le pegó Mauriño gol de Juan C. Rivero gol de Juan C. Rivero gol de Juan C. Rivero y si le dije que en el de Hernández era una obra de arte Juan C. Rivero le replicó señores agarró la pelota como si fuese un pincel en la cancha como si fuese un lienzo y dedicó una obra de arte para la escuelita increíble golazo de Juan C. Rivero empata el partido ahora empatan Juan C. Rivero y lo habíamos dicho antes de que empezara la segunda parte venía siendo interesante lo que habíamos visto en el primer tiempo los dos equipos parejo un partido de ida y vuelta Wander había logrado hacer bueno, este gol de que le estaba dando la ventaja y los tres puntos y bueno, comienza el segundo tiempo y llega este golazo también de Juan C. Rivero realmente tremendo lo que estamos viendo en esta noche que como dije partido interesante partido lindo que estamos viviendo en el estadio Parque Palermo Racing 1 Wander 1 seguinos en las redes arroba futbol club ui